Buenas tardes, familia de la alcaldía. Contemos mi cualidad Santa Cueva, su alcaldesa. Quiero decirles que estoy supervisando las obras que están llevando a cabo una empresa que se dedica a la venta de gas. Ellos vienen, abren y después, supuestamente, nos reparan la carpeta asfáltica. Sin embargo, la dejan en este estado. Es decir, en pésimo estado. Me parece que es incorrecto que una empresa vea solamente por sus utilidades, por sus ganancias, a través de su negocio y perjudiquen a los vecinos y vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc, dejando la carpeta asfáltica en un modo deplorable. No lo vamos a permitir. El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc no lo va a permitir. Es decir, son formas incorrectas. Estaban acostumbrados a otro tipo de gobierno. Aquí no es así. Van a dejarme la carpeta asfáltica tal y como la encontraron. Y a partir de hoy voy a iniciar con un procedimiento legal para que ustedes cumplan con todas las calles que han dejado en pésimas condiciones. Los vecinos y las vecinas de Cuauhtémoc merecen calles con una buena carpeta asfáltica. Muchísimas gracias, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.